Mi amor ya me greré Y aunque lejos te recordaré En mi mente siempre te tendré Y en mis sueños te dibujaré Te pintaré perfecto, que te abrazaré Yo estaré en el lienzo mi amor Y allí jugaré contigo Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos en un sueño Los dos no me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos en un sueño Los dos no me despiertes Hablo con mi amor Que me deje Que me deje Contigo Contigo Pero al llegar el día Creo en estar vivo Mi amor No te veo Ni te falto Ni te escucho Quiero estar durmiendo Para besarte mucho Para besarte mucho Y unirme a tu cuerpo Mi amor Estás haciendo Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos en un sueño Los dos no me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos en un sueño Los dos no me despiertes Hablo con mi amor Que me deje Que me deje Contigo Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos en un sueño Los dos no me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos en un sueño Los dos no me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor Que cuando estemos juntos en un sueño Los dos no me despiertes Hablo con mi amor Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor Los dos no me despiertes Que cuando estemos juntos en un sueño Los dos no me despiertes